¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lógicamente hay un poco de ansiedad por jugar por primera vez, en primera división, este club. Bueno, pues somos todos los que nos acompañan. Pero espero que la ansiedad y las ganas de jugar no nos cohiba y nos permita hacer un buen partido como es de mañana. Sabemos que jugamos contra tres campeones y contra el mejor equipo del año pasado. Sabemos que va a ser muy difícil, pero bueno, nosotros vamos a intentar competir de la mejor manera y lógicamente la idea es ganar, pero sabemos que es muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Pero lógicamente que sabemos, creo saber donde Percibe es muy fuerte y vamos a tratar de controvertarlo. Buenos días. Es un equipo que es muy contundente, que tiene gente en ataque muy buena, entonces tenemos que estar muy concentrados para no cometer muchos errores o pocos errores. Sí, sí, estoy informado de que la gente es muy pasional y que va a haber mucha gente. Pero siempre y cuando sean respetuosos y alienten a su equipo, siempre es bueno que haya mucha gente, a mí por lo menos me gusta. Yo prefiero jugar con mucha gente, aunque sea en contra, prefiero jugar con mucha gente. Vivo a todos los héroes,, por lo menos me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!